El gobierno bolivariano a través de la gran misión Venezuela Bella contribuye con las medidas preventivas y de seguridad ante el combate a la pandemia del COVID-19. Gracias al equipo de las Fricot se realiza la décima tercera jornada de limpieza y desinfección en los diferentes espacios públicos de uso común en la ciudad de Puerto Ayacucho. Integrados como un solo equipo se planifican las atenciones priorizadas para intervención de las paradas y sectores comerciales de la avenida Orinoco, logrando ejecutar las tareas en el terminal de pasajeros interurbano de los ejes sur y sureste. Seguidamente se atienden las paradas principales del casco de la ciudad, como la parada urbana del Ciuma, Esquina Adele, Rosa Blanca y El Baquiano, así como sus aceras, calzadas, zonas de tránsito de personas y vehículos. En consolidación de los espacios saludables, se desinfecta más de 9.300 metros cuadrados con hipoclorito de calcio y se emplea los vehículos y maquinarias como un camión cisterna, dos mixer, un mini-chover y un volteo. Juntos en un solo gobierno participa la Gobernación del Estado Amazonas, Alcaldía del Municipio de Atres, Protección Civil y la Gran Misión Barro Navarro de Color, garantizando el bienestar y la salud a los habitantes del Estado Amazonas. ¡Suscríbete al canal!